Y con ustedes la receta de galletas más fácil y deliciosa para consentirte y consentir a quien tú quieras. Antes de comenzar quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, a todos los que comparten el video y le dan me gusta. Y también a todos los que me han dejado en sus comentarios sus buenos deseos. De hecho esta receta es en atención a una petición de una suscriptora, entonces agradezco mucho por tu sugerencia y aquí está la receta. Y para hacer nuestras deliciosas pasticetas solamente ocupamos 4 ingredientes facilísimos de conseguir. Son 100 gramos de azúcar glas, 275 gramos de harina de trigo, 300 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 2 cucharadas de fécula de maíz. Y el procedimiento de estas galletas también es súper fácil. Colocas en un tazón tu mantequilla que recuerda debe de estar a temperatura ambiente. No tiene que estar súper derretida, solamente que esté así como aguadita, más o menos a cada una o dos horas antes del refrigerador. Yo tenía una barra de 225 gramos y enseguida agregué el resto, en total son 300 gramos. Comienzas a batirla hasta a cremar. Esto quiere decir hasta que la mantequilla ya esté muy esponjada y haya cambiado su color a un tono más clarito de amarillo. Y aquí debes de tener mucha paciencia porque vas a batir más o menos durante 15 minutos. Es importante que le des este tiempo al batido para que la mantequilla tome esta consistencia como de pomada y quede mucho más aireada. Cuando veas que empiezan a hacerse estos surcos en tu mantequilla, es momento de parar la batidora para añadir azúcar. Puedes hacerlo en dos partes para que no se haga como una nube de azúcar en tu cocina. Para eso te recomiendo irla incorporando primero con la batidora apagada y enseguida comenzar a batir a velocidad baja. Y sigues batiendo y batiendo hasta que completes más o menos el tiempo que te mencionaba que es de 10 a 15 minutos. Al seguir batiendo se friccionan esos pequeños cristales de azúcar junto con la mantequilla, logrando que se formen burbujas de aire. Estas burbujas se van haciendo más grandes y se multiplican en el proceso de batido, haciendo unas galletas mucho más esponjosas. También es importante que no cambies la mantequilla por la margarina. Los ingredientes que uses determinan el sabor, la textura y la consistencia de tus galletas. Y para esta receta es fundamental que utilices mantequilla. Ahora añades las dos cucharadas de fécula de maíz junto con tu harina y las mezclas para que se integren bien. Te recuerdo que la harina debe de estar cernida para evitar que se te hagan grumos. Siempre yo utilizo cucharas medidoras, esta es la cucharada y esta es cucharadita, pero si no tienes utiliza una cucharada sopera. Sigues mezclando y en este caso la fécula de maíz tiene la función de hacer tus galletas mucho más crujientes, que se desboronen en la boca y que se parezcan mucho a las que ya venden empaquetadas. Añade unas cuantas cucharadas de la mezcla de fécula de maíz y harina a tu mantequilla. Si tienes este accesorio te va a facilitar muchísimo el batido ya que está hecho especialmente para batir masas. Ve añadiendo la harina de poco en poco conforme veas que se va integrando en la mezcla para que sea más fácil. Si tu batidora no cuenta con este accesorio puedes utilizar un globo batidor o también una espátula. Te va a costar un poquito más de trabajo, pero el resultado es igual. Continúas añadiendo harina hasta que se te termine y quede completamente integrada. Al final te recomiendo que la termines de integrar con una espátula para que te cerciores de que no queda ninguna pizca de harina sin mezclar. Para darle forma a nuestras galletas necesitamos una duya o boquilla estrellada como esta y una manga parcelera. Estas ya son súper fáciles de conseguir, incluso yo he visto que las venden en los supermercados y no son nada caras. Así que pues para que les salgan bonitas sus galletas, consíganlas. Y pues no hay nada de ciencia, solamente tienen que meter la duya en la manga pastelera y después irlas rellenando con la masa. Coloca un pedazo de papel de horno sobre tu charola y para hacer la forma de las galletas deja presionando con tu manga pastelera hasta que la galleta tenga el tamaño que desea. Deja una separación de 2 o 3 centímetros entre cada galleta ya que crecen al momento de hornear. Llévalas a hornear a 180 grados y déjalas ahí durante 15 o 20 minutos dependiendo de la potencia de tu horno. Recién salidas del horno, despegalas con cuidado y déjalas enfriando en la charola 10 o 15 minutos. Enseguida las pasas a una rejilla y las dejas enfriar por 15 minutos más. Y después de haber esperado todo ese tiempo hasta que se enfriaran, pues ahora sí llegó el momento de disfrutarlas y de compartirlas con su familia. Amigos, en verdad estas galletas están súper deliciosas. Cuando prueben una van a querérselas terminar todas, pero para qué engordar solos y pueden hacer engordar a los demás. Regálenselas a su novio, a su amiga la más flaca, pues para que engorde también con ustedes. Yo les muestro esta opción de cómo empaquetarlas para regalo. Como regalo de Navidad también es un detalle muy lindo. Pero si no tienen este tipo de cajitas, ustedes utilizan una bolsita de plástico con un listón y también se va a ver muy bonita. Espero que les haya gustado. Compartan las galletas y compartan también el video. Denle muchos likes y suscríbanse al canal. Bye.